Estamos en Imposible Bike Parkour. ¿Cómo lo ves? ¿Y qué tenemos que hacer? Cuéntame. Pues un parkour imposible con bike. ¿O sea, con moto? Sí. ¡Buah! Hostia, ¿te acuerdas lo que pasó con el último? El último fue horrible. ¿Para mí? Para ella. Nada pasa nada. ¡Ay, qué rápido vamos! ¡Mierda! ¡Eh! ¿Me caigo? ¡Aquí va, me caigo! ¡Tú también! No pasa nada. No pasa nada. Estamos bien. Hay que venir por el board, ¿verdad? Esta parte fue el último con moto. ¡Adiós! ¡Chao! ¿Y ahora? Tengo que entrar en el autobús. ¡Hostia, me explotó en la cara! ¡Hostia, qué susto! ¿Explotó tu moto, verdad? No, mi moto no. ¿Qué fue lo que explotó? El... ¡Eh, me ha muerto! ¡Wow! Me ha asustado con el... Explotó... ¿Cómo es tan rápido por el borde este...? Me he caído, me he caído, no te arraves. Lo he visto, lo he visto. Pero me cunde a hacerlo. Ah, mira, lo he hecho rápido. ¿Pero cómo lo haces? ¿Aceleras y va? No, 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 que me caigo. Ah, me he caído. ¡Vuela, perra! ¡Vuela! ¡Eh, no! ¡Había llegado! ¡Ay, Dios mío! Me caigo otra vez, ¿se ve inútil? No pasa nada. Esto se hace... ¡No, el punto! Casi llega. Sí, la verdad. Voy a pensarlo un poquito así. ¡Chim, pim, pam, pim, pam! Easy, peasy. Easy, peasy. Me caigo con todos los puntos, ese es inútil. Mátate ahí, tontos. Está. Y columna vertebral. Sí, columna vertebral. Vale. Esto supongo que es... Pues sí. Mira, chocaran allá abajo. Vaya. Acelera sin miedo. Si no, no llegas. Tienes que acelerar sin miedo ahí. Si no, no llegas al punto. Vale. Aguación. Es un consejito de... Es el super consejito del día. Super consejito del día. Ah, mira, pero pude venir por aquí, mira. Pensé que ya no podía llegar. Pero en verdad... Super consejito del día. El super consejito del día. Es... El super consejito del día. Es... Pues eso. Acelera, mujer, acelera. Esto es... Así me pasa, pues esta chica. Me caigo por un tonto. Eh, llegué a la caballa. Casi, casi. En esta carrera no voy a tener piedad. O sea, vas a meter una palizón. Voy a la meta. Venga, va. Si llegas a la meta, me parece correcto. Si llego, porque me he quedado pillado. Te lo mereces. Te lo mereces. Pero está guapa la... La rampa. Sí, no, es como de... O sea, está guapo el aspecto que tiene. Me estoy poniendo muy nervioso. Se está poniendo nerviosito. Fácil esto, pero... Es EasyPC, pero no pasa. Es EasyPC, pero... Pero yo creo que lo puedo arreglar. ¿Compro aquí? Bueno. Esta es Misión Imposible. ¿Cómo es la canción de Misión Imposible? Eh... Tanana... No, 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 no. ¡Namá! ¡Qué grande! Hostia, me encanta esta chica. Eh, Marcos, ¿qué estás cantando? Eh, Marcos, ¿qué estás cantando? Nanana, 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 me pa' tirado. Nanana, nanana. Me cago en todo. La verdad es que te veo desde aquí. Has pasado, ¿no? Me caigo otra vez, perra. Vuela, niña. Vuela, niña. Vuela. Persigue tus sueños. Persíguelos, nunca te rindas. Vamos allá. Ay, ya se ha suicidado. Pues sí que está frustrado. Me he tirado. Mátate. Vas a sufrir. Mátate ya, mátate ya. Vas a aprender con dolor. Es fácil, en verdad. Sí, sí. Sí, sí, esto también, porque tú lo pasaste rapidísimo. Pues si tienes que acelerar, no me está haciendo caso. Es que así no lo pasas en la vida, te lo digo. Que sí. Es imposible. Es que aceleras sin llegar de una. Pero acelera por donde, por el bordillo. Claro. Ya. Buah, pero... ¿Cómo ha sido? Tienes como aquí unos bordillos. Pero, Chocran, tú también no te caigas. Chocran. Es lo que llevo haciendo desde que tú llegué aquí. O sea, no... ¡Me he cagado encima! ¿Quién pasará antes, él o yo? Yo. Vaya, por Dios. Qué poca fe tienen en mí. Mira, me maté ahí y me quedó la sangre marcada en el suelo. Qué guapo. ¡No! ¿Explotó? ¡Exploté! ¿Qué es? ¿Para una vez que lo paso bien y rápido? ¿Por qué exploté? Es así. Buah, no me rayes. No lo paso lo suficientemente rápido. Pues te juro que aceleré a tope. Me estoy muriendo, joder. Porque este vídeo lo edito, te lo juro. No, la verdad es que me da pereza. Te lo edito yo, venga. ¿Quieres? No. No te voy a dejar perder el tiempo. No, es perder el tiempo. Son cinco euros. Es broma. Nada, es gratis. El chill, el chill, el chill. Ojo, ojo que lo pasan. Muy bien. Voy para arriba sin miedo. Sí. Pero tú dijiste que esto era de bicis. De bike. Bike es pici. Motorbike. Motorbike, no es lo mismo. Motorbike. Mierda. Me han quedado las puertas. De ser un niño feliz. Oye, pero esto, ¿verdad? Y lo tomas un poco en curva, llego, ¿no? Vale, me he flipado. Pero bueno, no voy a hacerlo. No voy a hacer los truquillos. De todos modos. Hazlos, hazlos. Bueno. ¿Por qué no? Ah, porque está feo. ¿Quién dice eso? Eh, lo digo yo. Bueno. Voy a probar por esto a la hora. Esta es la mía, Marcos. Estoy alineada. Ahí, ahí. Ah, no te alineaste. No entiendo, porque si no aceleras... O sea, me está costando calcular este mundo. Sí. ¿El qué? Tienes que acelerar, perfecto. Ah, que frenas en el aire y frenas. Ah, sí. Es espectacular. Venga, va, de una, ¿eh? Viva GTA. Sí, efectivamente, frenas en el aire y frenas. Lo hice. Como un niño. Lo hice. Ay, no sé qué iba a estar ahí hasta la eternidad. Ah, no, es por el caballito. Vaya, me he pasado de largo. Bueno, pero al menos lo he pasado, que es lo importante. ¿Y ahora? Ahora tienes que alinearte con el de la derecha para saltar al bordillo. Saltar siendo caballito, ¿no? Sí. ¿Qué era? ¿Cómo era el caballito? Caballito hacia atrás, el místic. Ah, vale. ¿Otra? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Me he caído. Qué raro, ¿no? Ah, no, esto se hace así, tío. Sí, sí. Sí, sí, se hace así, ¿eh? Es lamentable. Uy, creo que te has pasado un poquito de largo, ¿no? Un poquito. Un poquito solo. Me cago todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Líose. 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 ¿Y ahora? Paracos, parante. Paracos. Eh, me han tirado fuera. Tampoco estás tan delante mío, ahora que lo veo. No, no, estoy en el siguiente. Pues eso. Esto lo hago yo ahora, mira, mira, mira. No hay que tener miedo al éxito. Perdón, había que meterle un poquito de drama. Su, su. Dramilla. Vaya, porque llevo el link. Te amo con mi vida. ¿Qué haces? Cuéntame. Este chaval, ¿qué hace con su vida? Tengo que acelerar más aún. Oye, en verdad es un parkour súper difícil, ¿no? Sí, por imposible. Parkour, bike, ¿qué quieres? Es imposible. Impossible. Imposible. 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 Hay una canción así, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? Ahora va a salir el copyright. Que canto también, que va a pensar que es la canción original. Pues sí, es verdad. ¿Qué dices? Ay, Dios. ¿Y si hago algo que nadie se esperaría? Ay, 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 hasta luego. Sí. Cuéntame. Si hago la trampita de saltar a donde no toca, pero ir para atrás. Venga, hazlo. ¿Por qué no? A ti te sale, hazlo, hazlo. Yo creo que es más fácil incluso. Ah, pero no puedes volver después. O sí. Es que está feo. Si lo piensas. Está feo. No, no. Es que está como invocar en el Den Ring, por cierto. Es verdad. Es como invocar en el Den Ring. Ay, me tiré, guacho. Ay, ¿qué hago? Casi se cae más atrás. Sí, la verdad. Ay, no puede ser que me haya caído aquí dentro. La carrera más larga del GTA V Online. Verme a mí haciendo esto. A ver, tampoco vamos a estar aquí mil años, ya te digo. Yo, cuando me aburran, me voy. La que estuvo con un parkour de Fortnite, tres horas. No, tres horas no estuve. Bueno, bueno. No, a ver, tampoco. Dos y media. No le mientas a la audiencia, Marcos, que está feo. Dos y cincuenta y nueve. Que no es lo mismo que tres. Ah, no. No. ¿Por qué falta un minuto? ¿Este minuto es oro? Te veo volar todo el tiempo ahí delante, la verdad. Me está costando bastante esto. O sea, las pocas veces que llegué me caí. Ya. ¡Eh, no! El punto estaba ahí al lado. Qué rabia da, eh. Da mucha rabia esto. Sí. La verdad. Las cosas como son. No sé quién ha hecho esto, pero... Da rabia. ¿Eh? Da rabia, da rabia. Su, 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 da rabia. No, no. La vida es muy sad. La verdad. Vamos a cantar la canción triste. La vida es tristita. Y yo me rasco la... Picha. Polita. ¿Qué? Polita. Ah, bueno, sí, ya lo mismo. No puede ser tan difícil, tío. Me cago en todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto. Y el tema de la... ¡Ay, qué hago! ¿Alguien containers estos asquerosos? Perdón por la tos. Es que me caigo siempre, tío. Reboto mucho. Soy muy malo. No, a ver, no es que sea malo. Es que es difícil. Que no es lo mismo. Si tú juegas de 10 a este juego. Sí, sí. Mira, mis tiros de GTA. La hostia son. Estoy fe yo de eso. Que yo controlo. Pero yo ahora me lo paso. ¿Eso Kran tiene mejores clips que Daniel Red? No, no, Daniel Red. A ver, un porción. Eso es difícil. A ver, ten en cuenta que el Daniel Red se pasa en directo muchas horas todos los días. Bueno, que le salen cosas que flipas, ¿no? Pero tú lo haces mejor aún. Así que imagínate el nivel. Quiero Battlefield. Va a salir nuevo Dragon Ball. Estoy en love. La verdad. Me voy a pasar todos los Dragon Balls en el canal. De Play 2, antes de que salga. No sabes lo que es el Tenkaichi. Qué pena que no tuviste Play 2 cuando eras pequeña. Ya. Pero bueno, siempre puedo jugar, ¿no? No. Me cago en la basura. ¿Qué le pasa a la basura? Me cago en la basura. ¿Qué le pasa a la basura? En todo ya, ¿eh? Pero si yo soy basura. Voy a hacer el truco de... Voy a hacer el truco de cerda. Venga, va. Me va a salir antes que hacerlo legal. ¡Ay! ¡Ay! No llegué. Me he quedado atascado. ¿En dónde? Pero este chico se queda ahí atascado. Súbale, súbale, Mike. ¡Súbale! Súbale, súbale. Arriba, chuta, la victoria es tuya. Eso sí, ¿no? Sí, sí. Me cago en todo. Y ahora, ya que estamos con cancioncitas de fútbol, se me ocurre la de Oliver y Benji. Olivas, verdes. Verdes, olivas. Olivas, verdes. El bote es su pasión. Hay que buscar un tapón. Sí. Qué momentazo, me acabo de regalar la vida. Nunca canturrabas. Está grabado. El camarero, camarero. ¿Cómo? El camarero, camarero. ¿Ah, sí? No. Dios, cómo me estoy rayando con esto. Vamos. Vamos. Limpio. Kling. Ay, Dios mío. Kling, kling, kling. ¿Qué hago? Ay, Dios mío. Me flipo y me empieza a mover la hostia. ¿Y si lo hago legal? ¿Y si lo hago ilegal? ¿Y si no lo hago? Yo te dije a intentarlo ilegal y a ver qué pasa. Lo estoy intentando, pero no es tan fácil como pensado. ¡No! Vale. Vale. Tengo un problema. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? He llegado de forma ilegal. Sí. Y el problema es... Tengo que girar la moto. Tengo que girar la moto, ¿vale? Bien. ¿Lo conseguiste girar? Se pudo, se pudo. Nah. Ah, de locos. De locos, de locos. De locos. Ya estoy. ¿Hora? ¡Ojo! ¡El trombas! Seguro. Ay, mi madre. Y yo aquí, siendo legal... Bueno, si puedes hacerlo ilegal, tú también puedes. No, ¿por qué no sé hacerlo? ¿No te acuerdas? No, pero yo no volé ni nada raro. Solo me tiré con la rampa a un sitio que era más fácil. No, no me puedo caer. Luego cogí el punto. Locos. Vale. Pues yo ahora desde ahí salte a la vallita de la izquierda. Voy a ver cómo es esto, por curiosidad. Es que caer ahí es una movida. Pero si no llego. Llegas, llegas. Tienes que hacer un poquito el caballito. Y te pasas, de hecho. La chica llegó a la primera. ¡Ah, se mató con la vallita! Calla. Se murió. ¡Quieto, quieto! ¡Qué difícil son las cosas! ¡Pero está de largo! Sí, sí, que es una movida. Venga, voy a intentarlo. Bueno, puedo creer que me haya quedado cascado aquí. A ver, fue el LL. ¡Goldo! Creo que esta moto igual no es la mejor para esto. Me freno en el aire. Sin querer. Vamos a volver a intentarlo. Aparte, yo llevo pintazos de malota, Marcos. De moto. Yo he ventajecito, la verdad. ¡Fotofacherito! ¡Me cago en todo! Vale, ¿y ahora? ¿Al contenedor? ¿Algo en serio? ¿Algo en serio? ¡Ay, no, no es de caigas, puta! En contenedor, en contenedor, en teoría. ¿Tú conseguiste llegar alguno? Me caía el primero. El primero me escupía fuera. De gracia. ¡Oh, casi, casi! ¡Qué rabia! Espera, tengo una idea mejor. A ver, vamos a intentarlo otra vez de forma legal. Legalización cannabis de calidad. Y eso. ¡Ay, ay! Legalización cannabis de calidad de barato. Legalización. Ahí llegas. Vamos. Vamos. Difícil es esto, ¿eh? Sí, ¿no? Vale, ¿y ahora? Eh... Puedo saltar aquí. Pero... ¡No, no te caigas! ¡Guau, adiós! Todo el rato, sí. Es una asquerosa la tía. ¿Esta se tiró sola? La cerda. Cerda. La asquerosa. La cerda. La asquerosa. Asquerosa. Es una asquerosa. Venga, me la juego. Todo a una. Pero... Lo hago por mis cojones, pero yo no tengo cojones. Bueno. Lo hago por mis otras cosas. No tienes potencia, tonto. ¡Ah, la verga! ¡Ha hecho un mortal! ¡Guau! ¡Ha hecho un mortal en el aire! Haciendo esta mierda. Sé buenísimo. Sí. Tengo que hacerlo más espacito. No puedo coger tanta carrerilla. Venga, va. Voy a intentarlo bien. Puede ser. No voy a quedar atascado. Madre mía, otro mortal y caí perfecto. ¡No, guacho! ¡No! Pero yo lo intenté, ¿eh? No me da. Lo de mortal. ¿Ah, sí? Lleva dos seguidos. Mira, la rampa es como para la izquierda. Mira, yo así, ¿no? Y ahora me veo aquí y digo mortal. Y freno. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pechocho! ¡Perfecho! ¿Vamos aquí? ¿Pasaste? Sí. ¿Quieres verme mortal? ¡Eh! ¡Quiero, quiero, quiero! Mira, mira, mira. Me he pasado de larga ahora, pero normalmente no me he pasado de larga. Se pasa de potencia. Se pasa de potencia. ¿Vertón, entonces intentamos caer? ¿En dónde? Yo, a la izquierda. Allá, adelante, a la izquierda. ¿En el dónde? No, 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 después me vas a la derecha. El punto. Y después fui para atrás y ya lo... ¿Y llegabas? Sí. Porquiña. De una, tío. Ay, no me giró la moto, tío. Puto mando. ¿Cómo no te giro la moto? Fue el... El mando. A la verga. Por un momento. Vale. No voy a coger tanta velocidad en los cubos. Qué pasada, eh. Vale. 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 Te he visto caer. ¿Has caído? No me cago, tú, verga. Sí. No, la verdad es que no gira durante un momento la moto, cuando está como subiendo, ¿no? Sí. Potencia. 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 Vale. Y de este cubo tengo que ir al otro cubo. Guau, sí. Venga, va. ¡No te caigas! Madre mía. Qué desgraciada. O sea, qué lamentable es mi vida, en verdad. Como que sí. Lo acabo de ver todo, sí. Vale, vale. Estoy en el último ya. Tranquilo, niño. Tranquilo. ¿En el último o qué? No, no, en el último container. Ah, vale. ¿Y ahora? Ah, vale, es que era ahí. Me flipajo. Este chico, se flipa. ¿Entonces ahora o dónde tenemos que hacer ese momento? Ahí. Ah, no me tenía que dejar caer. ¡Bah! Entienda. Como me caiga, me rayo, ¿eh? Porque ya hay otros containers. Ya, estás casi ahí, ¿eh? No. No. ¡No! Es que es una mierda de los containers. Está súper mal. Marcos, es que me quedaban dos. Yo por eso no lo hice por los containers. Porque te escupen, ¿eh? Y ahora no llegué. ¡A la verga! ¡Cómo rebota la puta moto, tío! ¡A la verga! ¿Te da por la moto? ¿La? ¿Qué tiene que ver la moto? ¿Tenemos la misma? ¿Una que tiene dos tubos de escape? Sí. Yo creo. Creo. Te veo volar. Hacer la volación por ahí. Eh, antes había pasado esto la primera, cabrón. Guay, me cago en todo. Me hice puta madre y me caí. ¿En serio? No pasa nada. Te hagas eso otra vez. Te hagas mejor esto. Perfection, nene. Perfection. Vale, esto tengo que hacerlo. Como que me llamo Alba. Vamos, dé una sin miedo para abajo. Vale, dale. Si caís en container de abajo, no pasa nada que pueda seguir. ¿Qué es? Pero ahora voy allí. Si caís en container, que estás debajo, que es donde estoy yo. Sí. Puedes llegar al otro lado. ¿Cómo? Pues. Ah. Me fue a la perca. Lo visioné, lo visioné todo, ¿eh? No, pero si lo piensas, si llega ahí, puedo llevar. ¿O no? De forma legal. Para que vean que soy mejor que Chocran. Pues sí, la verdad. Y yo el resto las hice bien. Más o menos. Venga, venga, venga. A ver, da. ¡Hostia, me he caído! No, eso es recto, ¿no? Más o menos. Recto. Ah, no, no era tan recto. La última había que levantarla. Rectación y hacia la victoria. Ala. ¡Victoria, victoria! ¡Ay, me he matado! Ah, ¿qué puede ser por ahí encima? ¿Eh? ¿Por dónde? ¿El coso negro ese? Sí. Ah, vale. Entonces lo cojo yo ahora también. Por eso te voy a ir a saltar. Ya, ya. Que no me hacen caso nunca. Que sí. Nunca me hacen caso. Que sí. No me hagas. No me haré que sí. Te hago caso. Muchas veces. Muchas. Muchas veces. Muchas veces, muchas. ¿Dónde tengo que ir ahora? Está perdido. Ah, vale. Ahí abajo, hostia. Finish. ¿Feliz ya? No. Ah, mierda. Me fui. Yo creo que lo más difícil no lo hicimos todavía. Ah, pues esa es la meta, sí. ¿Es por ti? Es por ti. Eh, no. Ojalá. ¿Para qué lo hagas? No, no. ¿Qué va? ¿Qué va? Te mereces ganar que te eche la carrerilla enterilla. Más o menos lo hice. Haciendo al ratilla. ¿El ratilla? Ah, no llega a la meta. Qué lamentable. ¿Por qué? Me falta potencia. 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 Oye, si no vuelas, no llega a la meta. Vamos, salva. Tienes que hacerlo muy rápido. No me da nada para hacerlo rápido. Pero mira, coge la barra. Haceme caso. Coge la barra, pero saldando hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda? Sí. Te vas pegado a la derecha y te mueves hacia la izquierda ahora. Claro, tienes que llegar hasta ahí, ¿sabes? ¡Quiero ser el último mortal! No me da tiempo. No way. No way. O sea, ¿qué? No way.